No había de allá, amor como el que perdí Tan al pelo lo callé, que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo, burlarse querían de mí Mal allá quien dejó miedo, si para morir nací Amigos, les contaré una acción particular Si me quieren, sé querer, si me olvidan, sé olvidar Un orgullo solo tengo, que a nadie le sé rogar Que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar Que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar Tú crees que no había de allá, un amor como el que perdí Tú crees que no había de allá, un amor como el que perdí Tan al pelo lo callé, que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo, sé que hay que burlar de mí Mal allá quien dejó miedo, si para morir nací Me olvidan de olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!